Música Hola bienvenidos a mi canal una vez más Estamos aquí para abrir un paquete Que es un paquete que nos estaba esperando Nos acabamos de mudar en este cuarto Pero no tenía un lugar donde escribir Entonces acabo de... Bueno, el fin de semana ordené algo El primer momento Bueno, ordené algo para tener un lugar donde editar mis videos Porque no tenía, he estado desocupado Tratando de tener el cuarto listo Y ahora vamos a tener un espacio Esta va a ser mi esquinita donde vamos a tener mi escritorio Y vamos a armarlo Y vamos a ver qué tal lo compré en internet Por esta tienda que se llama Ikea Es un, creo que se dice Mikey Desk De Ikea Y vamos a ver qué tan difícil es de armar Y sí, vamos a... Estoy muy emocionado porque Yo voy a tener un lugar donde poder escribir Donde poder editar mis videos Así que... Pues... Sigan viendo este video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya para cerrarla, se jala esta cosita. Y ya para cerrarla, se jala esta cosita. Bye.